rápidamente y tenemos a john grullón en la vía telefónica y pues vamos a compartir su posición qué es lo que ha sucedido bueno adelante nuevamente está en el aire si está aquí está perdón nosotros lo que hemos estado cuestionando es porque en vez de mandar y enviar un expediente donde jurídico tenga validez para rescindir el contrato la gsm por la decisión de los regidores se envió la misma carta en un acto totalmente informal y que hemos catalogado como una chapucería jurídica que no tiene ningún tipo de valor porque así no se recibe un contrato los colegas me van a escuchar es que toda la información que le envía el presidente al alcalde y en ningún momento es una notificación formal la base la haría entonces el presidente del consejo no el alcalde porque fue el consejo que recibió el contrato no fue la alcaldía lo que pasa fíjate hay que recrear un poquito la memoria respecto a los roles es que el órgano de fiscalización y el órgano ejecutivo son totalmente independientes la ley 136.07 establece el gobierno y la administración municipal el ayuntamiento del órgano del gobierno municipal está construido por los órganos una gestión complementaria o normativo reglamentaria y fiscalización que se denomina consejo municipal no ejecutivo y estará integrado por los regidores y un órgano ejecutivo que es la sindicatura que está recibido por el síndico el alcalde los cuales son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones y estarán relacionadas en mitos de sus atribuciones y competencias y obligaciones que hay con fin de la constitución y las leyes entonces siendo así es bueno lo primero es cuáles son los roles de cada uno que de la simple lectura de lo que hemos dicho de la disposición anterior lo que se corrige es que la existencia del sistema de peso y contrapeso que funciona en el órgano ejecutivo en el órgano constructivo de los ayuntamientos es a fin de que sean tomadas las decisiones que logren satisfacer los intereses de la mayoría en ese sentido que podemos decir la imposibilidad de hacer el consejo de regidores lo que ha hecho por ejemplo es que no es un órgano ejecutivo los regidores si quieren recibir contrato como lo quieren hacer ustedes yo y cualquier ciudadano hay un mecanismo pero no pueden obligar al alcalde que notifique porque en ningún momento quien dijo que el consejo de regidores ata al alcalde y lo coloca donde ellos quieran no, son dos órganos totalmente independientes entonces ese señor que recibió la calle fue una información del presidente del consejo y él lo que hizo fue que lo remitió a la GSM incluso ayer hubo una reunión como digo anteriormente con la GSM y nosotros y la posición nuestra del ejecutivo es rescindir el contrato ahora nosotros no podemos poner en pena de juicio los bienes públicos lo hemos dicho oiga señores si nosotros rescindimos ese contrato la posición debe saber que nos van a demandar en daño y perjuicio ellos estuvieron ayer y lo dijeron ellos van a demandar el órgano el órgano de los regidores y las personas del presidente eso no podemos impedir una adicción de ellos ahora que puede ser el ejecutivo es que nosotros no actuamos así señores yo sé que la voluntad de ustedes no es voluntad buena positiva pero la gestión tiene una responsabilidad con el pueblo y con las leyes nuestras no podemos ni inventar como quien lo envasa que va a notificar el alcalde una restricción sin motivación los unidores ni siquiera motivaron entonces hay que evitar eso lo que ellos deben de hacer es consultar antes consultar a Papín a Benigno antes de tomar esta decisión entonces nos han causado un problema inconscientemente al ayuntamiento nosotros nos defenderemos incluso Papín y Benigno que nos hemos reunido están invitados aquí al ayuntamiento para que juntos podamos echar el presidente contra la GSM porque ahora no han puesto más difíciles los regidores eso está en las últimas instancias lo hemos dicho varias veces y no hemos desesperado y no hemos esperado que él decida a menos que Papín y Benigno tengan conocimiento que la decisión creo que fue apelación que es incorrecto yo siempre lo dije porque eso no se apela esos temas solamente se revisan ya en lo que en materia contenciosa administrativa tributaria y específicamente los ayuntamientos pero si fue que se cometió un error los colegas y apelaron quizás eso no va a ser admisible por una razón y nos estamos poniendo delante eso es otra cosa yo siempre he dicho nosotros debemos de esperar la respuesta y si hubiera la decisión de sacar a la GFM de parte de un juez como es lo correcto nosotros somos los primeros que lo vamos a sacar es más nosotros sabíamos que no estuviera pero imagínense ya la decisión fue del consejo el consejo fue el que decidió aprobar ese contrato pero John si el consejo lo decidió entonces porque tú lo que estás planteando en tu primera intervención tú lo que dices es que el consejo es una cosa y el ayuntamiento es otro el síndico y no puede ser déjame hacerle una precisión a John mira mi amigo y hermano colega John John sabe que como función el consejo de reidores tiene como función ventilar todos esos asuntos y la prueba más fehaciente de eso es Luis quien fue que según porque la sala capitulada el último contrato no lo aprobó pero el primer contrato que se le sometió quien fue que lo aprobó el consejo el consejo y porque si el consejo espérate porque si el consejo no tiene facultad para rescindir el contrato tiene facultad para autorizarle al ejecutivo la firma del contrato óyeme es que es que hay una lógica que tú no tienes que ser abogado para eso John por Dios óyeme yo creo John yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos a una y sentarnos y discutir pero ustedes tienen 15 o 20 días que quedaron de conversación para 3 días una reunión y no nos han convocado nosotros estamos esperando que nos convoquen para que juntos tratemos de buscar una salida pero no me diga John por Dios y no lo diga públicamente porque no te hace bien tú eres un muchacho inteligente hábil conocedor no me diga que la sala capitular no tiene el consejo de reidores no tiene facultad para rescindir un contrato por Dios yo porque yo sé que hemos interrumpido la cosa Nicolás el viernes hay un invitado político un momentico tenemos el jueves Rafa Santos decidimos no poner para este viernes por compromiso ¿qué pasó? ¿tú crees que el viernes nosotros podríamos porque la verdad yo creo que tenemos que seguir debatiendo podemos poner el viernes John John no porque aquí tengo el tiempo sobre encima John el viernes te estoy invitando a partir de las doce y media del día para que vengamos aquí y discutir el tema de la GSM ¿te parece bien? ¿tú tienes compromiso? si el tema mismo sería Luis que se supone que Papín y usted y nosotros estamos en el mismo carril pero tenemos que reclarar los conocimientos yo no estoy acudado con Papín los órganos pueden volver a sus propios actos si fueran así después de que se han tomado una cosa y usted se desprendió igual que un juez o no pueden tomar una decisión pero este jurídico Papín debe saberlo hoy se cree que porque el consejo va a aprobar o puede desaprobar porque esto está en un beso es que no es así el derecho no es eso Papín después que un consejo cualquier autoridad decidió ya se desprendió no puede conocer mi mojato para hacer contactos se convierte en un relajo yo no me comprende Luis vamos a discutir temas jurídicos o vamos porque estamos todos en el mismo está bien pero John el viernes podemos contar contigo con Remberto si puede venir yo podría yo tenía que hablar no no claro tú si te comprometes entonces a las dos y media aquí sí pero que sea Luis hablar a favor de la mayoría no pero nosotros es que precisamente lo que nosotros defendemos hablar a la mayoría excusa aquí en acceso sin límites gracias